A mí me marcó mucho. Y hacerla nuestra en el día a día y recordarla sería más que un homenaje para Jorge. Y también, a su vez, que nos sirva para actuar con responsabilidad y con ética política. En estos tiempos el gobierno está dejando mucho que desear. Entonces, Jorge Valle decía, Primero está el país, antes que todos, antes que mí, antes que usted, antes que mis hijos, antes que todo, primero está el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le llega el turno a un oriundo del departamento de Canelones, con sus 21 años de edad, cursa cuarto año de Derecho, Federico Mazuquera. Te invitamos, por favor. Sin ninguna duda, el aspecto más importante de la vida de Jorge fue la lealtad a sus convicciones. Esa lealtad que lo caracterizó desde los primeros tiempos que hizo política, y que luego luchó por materializar todas esas ideas y ese pensamiento, por más que le costara. Como sabemos, la visión de Jorge parte de una visión de la libertad integral del individuo. Tanto que abarca los sectores más inimaginables de la libertad personal. Tanto así, que llegaba hasta el terreno económico, y que llegaba al económico, y eso no ponía, él nos decía siempre, nos señalaba, que por más que creyeran en libertad económica, eso no hería su sensibilidad ballista y su sentimiento de justicia. Por otra parte, en su juventud le tocó enfrentar a un partido colegialista, a un partido estatista y dirigista, y desde temprano empezó a indagar en el conocimiento y en la tarea de formarse, y así fue como empezó a poner en duda determinados principios fundamentales que habían regido este partido. Así fue, pero tampoco, como algunas personas malintencionadas intentan decir que Jorge se apartó de la doctrina ballista más tradicional, y eso no fue así. Porque él siempre recordaba a su padre con su prédica democrática en un contexto en el que el continente estaba inundado de populismos, ahí él señalaba eso. Y además, el intento permanente de Luluvalle de abrir los mercados internacionales para poder colocar el trabajo nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!